Milagros Marcos ha clausurado la primera escuela de verano a Agricul. Durante cinco días, en el castillo de Fuensaldaña, se han intercambiado conocimientos entre estudiantes y empresarios del sector agroalimentario. De este foro se van a extraer unas conclusiones con las que se elaborará un nuevo modelo de planificación de la industria bajo el nombre Agenda Agroalimentaria Más 50. Una estrategia que esté permanentemente actualizándose, que se nutra de las conclusiones de Agricul y que avance en las necesidades que en cada momento se planteen desde la investigación, desde la formación, desde la tecnología hacia el futuro, hacia el mercado y hacia los consumidores. Por lo tanto, un modelo diferente de planificación del que venimos conociendo hasta este momento y, desde luego, no centrado, como digo, en periodos políticos, sino en periodos de necesidad y de definición de futuro del sector agroalimentario. La consejera de Agricultura y Ganadería también ha manifestado la intención de celebrar próximas ediciones de esta escuela de verano con el fin de retener el talento que tiene Castilla y León y generar futuros emprendedores agroindustriales.